Si eso es un error formal o no de tribunal, nosotros entendemos que es un problema ajeno. ¿Por qué? Porque dice que justamente el artículo 107 del reglamento establece que vos podés perder los puntos cuando incluís un jugador inhabilitado por cualquier causa. O sea que acá no nos importa la causa. La causa puede ser la quinta varilla o un error, no sé, por el tribunal de disciplina. El jugador estaba amonestado y estaba suspendido. Entonces la comunicación que se levantaba esa suspensión a nosotros nos llega con posterioridad a la celebración del partido. Y en todo caso lo que tendría que haber hecho Gimbelas y Mendoza es poner en conocimiento esta circunstancia antes del partido con lo cual uno, ¿no es cierto?, podría haber aceptado o no esta circunstancia. Entonces entendemos que hay una falta. Ahora, hay antecedentes porque esto no es un tribunal judicial, ¿no es cierto? Sabemos que esto es político, es institucional. Tenemos distintos antecedentes, distintas resoluciones con respecto a situaciones similares. Es cierto que los puntos se ganan en la cancha. Es cierto que estamos jugando mal, pero también creo que desde el punto de vista institucional uno tiene que hacer todo lo posible para que realmente se cumpla y tratar, ¿no es cierto?, de velar por los intereses del club. Lo mismo lo pasó con respecto al árbitro. Y tanto se habló, ¿no es cierto?, del árbitro. Nos llevó a nosotros también, no lo pudimos cambiar, ¿no es cierto?, a veces cero, pero tenemos que reconocer que el árbitro dirigió en forma correcta. Pero esto también nos llevó a hacer presentaciones en AFA, hacer presentaciones en el tribunal de árbitro, plantearnos, ¿no es cierto?, las cosas y condicionarlo. ¿En qué sentido? A que dirija bien, aunque parezca mentira, pero uno tiene que tratar, veamos, de hacer todo esto para decir, bueno, juguemos y que ganemos mejor. Y si nos ganaron dentro de la cancha, perfecto, nos ganaron dos a uno. Pero creo que hubo una mala inclusión. ¡Gracias!